Remixeando DJ Lore Bombax Cuando yo vengo a salir Mi cuerpo se arrepia Me desce un cigarro Pero es mi serpente así Danza sigue niña, danza Yo quiero danzar contigo Es cansan que un xe nos canta Danza sigue niña, danza Yo quiero danzar contigo Es cansan que un xe nos canta ¡Vamos ya! Es cansan que un xe nos canta Ay, ella me cativa O seu jeito de danzar A danza que me domina Danza sigue niña, danza Yo quiero danzar contigo Es cansan que un xe nos canta Danza sigue niña, danza Yo quiero danzar contigo Es cansan que un xe nos canta Danza sigue niña, danza Yo quiero danzar contigo Es cansan que un xe nos canta